Quiero hacer un anuncio que también está relacionado con ese compromiso que tenemos permanentemente con el mundo local y por eso mañana el boletín oficial de la comunidad de Castilla y León va a publicar sendas en resoluciones por la cual aprobamos dos líneas de financiación muy importantes. La primera de ellas destinadas a mancomunidades en las que se van a resolver unas ayudas que movilizarán 7,8 millones de euros de los cuales 5,4 son aportados por la Junta de Castilla y León para las mancomunidades de nuestra comunidad autónoma para poder desarrollar actuaciones de compra de vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos y remodelar así o renovar los que ya tenían, que algunos de ellos tenían hasta casi 20 años. También les va a permitir comprar otro tipo de vehículos muy importantes para el desarrollo de la actividad del día a día de las mancomunidades o incluso renovar o mejorar instalaciones, las sedes o locales vinculados a la actividad de las propias mancomunidades. Con esta actuación que se resolverá en el día de mañana en el boletín, en el último año hemos sido capaces de movilizar 13 millones de euros para estas mancomunidades que han permitido un total de 106 actuaciones, que como decía se basan sobre todo en esa compra de nuevos vehículos, de camiones de recogida de residuos sólidos urbanos o de mejora de las instalaciones de las mancomunidades. Y lo que es muy importante, alcanzamos a 1.345 municipios ya de todo Castilla y León que suponen más de un millón de paisanos de nuestra comunidad autónoma. Eso significa alcanzar realmente al 60% de todos y cada uno de los municipios, lo cual significa que estamos tratando de llegar allí donde viven todas las personas de Castilla y León y centrarnos especialmente en el mundo rural. Y sobre todo, como decía anteriormente, desde una perspectiva basada en la sostenibilidad porque solamente con el ahorro medioambiental de emisiones de CO2 que producían los camiones antiguos y que van a producir los camiones, digamos, nuevos que ahora se van a poder comprar o los vehículos antiguos y los vehículos nuevos, en Castilla y León se van a emitir 900 toneladas de CO2 menos al año por esta actuación también que mañana se publicará, como digo, en el boletín de Castilla y León. Y la segunda de las cuestiones que quería anunciar es que también mañana se resolverá, querido presidente, esa línea de colaboración que tenemos con las diputaciones provinciales por importe de 7 millones de euros para este ejercicio 2021, ya son 14 en lo que llevamos de legislatura, para financiar actuaciones que son muy importantes para las diputaciones y también para los municipios. Esa encuesta que permite renovar cuáles son las infraestructuras y dotaciones municipales que necesita cada uno de los municipios de la provincia de Burgos y también de Castilla y León, o como es la financiación de ese servicio de asesoramiento a municipios que tan buen resultado genera para aquellos municipios que a veces no tienen recursos administrativos para poder desarrollar determinadas actuaciones y, como no, también en aquellas diputaciones con las que mantenemos colaboración para determinados centros residenciales que atienden a personas con enfermedades mentales. Como decía, 7 millones de euros que van a financiar esas diversas actuaciones en las nueve diputaciones de Castilla y León. Y finalizo ya. Como ven, el gobierno de Mañueco es un gobierno comprometido con proteger a nuestro mundo local. Un mundo local que, sobre todo, el basado en los pequeños municipios, tiene que seguir modernizándose y tiene que mirar al futuro. Y por eso estamos ofreciendo mejores servicios a nuestros municipios, estamos generando crecimiento económico y empleo en la población, estamos generando actividades sostenibles basadas en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y, sobre todo, y por último, estamos colaborando entre todas las administraciones, principalmente con las diputaciones provinciales y con los municipios, para conseguir que los paisanos de Castilla y León, vivan donde vivan, puedan recibir los mejores servicios posibles. Y un último apunte, si me lo permiten, porque ya me estoy alargando demasiado, siempre en nombre de la Junta queremos sumarnos a las reivindicaciones históricas que ya tienen los municipios. La primera de ellas es que se renueve por parte del gobierno el modelo de financiación local. Los ayuntamientos, las diputaciones merecen una mejor financiación, un modelo que tiene que ir acompasado también de la mejora del modelo de financiación autonómica. Lo segundo es que pedimos al gobierno insistentemente que cumplan con el compromiso de dotar de un fondo extraordinario dirigido a ayuntamientos y diputaciones, como hemos tenido las comunidades autónomas, para la lucha contra la COVID. Es ya indispensable que esos 4.000 millones lleguen ya a los municipios de Castilla y León y de toda España. Y el tercero de ellos es que los ayuntamientos y las diputaciones deben de participar activamente en la gestión de los fondos europeos que va a recibir nuestro país. No solamente tenemos que gestionarlo a través de las comunidades autónomas, sino que los ayuntamientos, los municipios, las diputaciones, que son quienes más pegados están al territorio, tienen que tener la posibilidad de desarrollar un fondo, los fondos europeos, que además, puesto que el gasto público que tienen las entidades locales en España es de un 15%, debería cifrarse en unos 20.000 millones, que es ese porcentaje respecto a los 140.000 que recibirá nuestro país.